Nuestro comité directivo, reunido la semana pasada de manera virtual, lamentablemente, tenemos muchas ganas de tener una reunión presencial con nuestro comité directivo, estuvo evaluando las posibilidades reales de realizar la conferencia en noviembre, como estaba previsto, en la UNAM, en Ciudad de México, y poniendo en consideración tres grandes dimensiones que son absolutamente centrales para cualquiera de estos eventos de claxo, es decir, para sus asambleas y para sus conferencias regionales de ciencias sociales y humanidades. Y esas tres dimensiones tienen que ver, en primer lugar, con la seguridad de todos y todas las participantes, seguridad sanitaria, ¿verdad?, en este caso, en temas de salud. Y la segunda dimensión tiene que ver con la democracia y la tercera con la participación, que son, sin duda, dos dimensiones fundamentales para estos encuentros de claxo. Considerando estas tres dimensiones, la seguridad en términos sanitarios, la democracia y la participación, evaluamos que no había condiciones para realizar un evento en noviembre de 2021, un evento presencial, donde efectivamente todos y todas puedan participar. ¿Y por qué decimos lo de presencial? Porque vemos que en nuestra región latinoamericana y caribeña, el acceso o la posibilidad de conexión o de conectividad vía internet, bueno, no se distribuye como tantas otras cosas de manera igualitaria, y que si íbamos a un evento virtual, como han hecho algunas otras organizaciones, por lo pronto, un tercio de nuestra red iba a tener dificultades para participar. Claramente, los centros de Cuba, donde la conectividad sigue siendo un problema, pero no solamente, también de algunos otros países de América Latina y el Caribe, donde no es fácil acceder a este tipo de conexiones de manera constante. Y que además, esa virtualidad no iba a facilitar la participación, que es la otra dimensión importante, en las asambleas y en la conferencia. Las asambleas de claxos son muy importantes porque es donde se decide, donde se discute, donde se intercambia y donde se participa, en las actividades del consejo para los siguientes tres años. Además de que se eligen sus autoridades, allí se toman las decisiones que marcan el rumbo de los tres años siguientes. Entonces, nos pareció oportuno, le pareció oportuno al comité directivo, postergar este evento por seis meses, es decir, para el primer semestre del 2022. Confiando en que ojalá la situación de la pandemia mejore, la situación que abordamos en el programa pasado de vacunación y de la dificultad que está teniendo nuestra región para acceder a las vacunas mejore también y podamos efectivamente realizar un evento, bueno, democrático, participativo y seguro desde el punto de vista de la salud para todos y para todas. Entonces, la novedad es nuestra conferencia CLACSO 2021, será CLACSO 2022, será en el entorno de abril o mayo del 2022 en la UNAM, por supuesto, en la sede que ya hemos definido y estaremos precisando las fechas, los días exactos para que todos y todas puedan reservarlo en su agenda del próximo año, en las próximas semanas. Estamos trabajando con la UNAM para definir dentro de esos meses de abril o mayo cuál es la mejor semana para tener un CLACSO 2022, como todos y todas quienes pertenecen a esta red merecemos. Bueno, excelente, digo yo, la verdad que escuché y aparte vi la repercusión en redes sociales sobre eso, me parece que era una noticia muy esperada, así que gracias por la aclaración. Navegando en redes tomo muy en cuenta lo que dice y veo hace unos minutos en cabatiani, arroba cabatiani en Twitter, hoy vamos a conversar sobre el papel y el futuro de la educación superior en América Latina y el Caribe. Tomando este tuit, entonces, si te parece, Karina, podemos avanzar sobre la temática que tenías prevista para hoy. Pienso en términos coyunturales, el papel de la educación superior, pero también cómo se para, ¿no? Digo, en el marco de no solamente lo que pasa hoy con la pandemia, sino de manera más general, cuál es la importancia de la educación superior en América Latina y el Caribe. Exactamente, la idea es tomar este tema más allá de la pandemia. ¿Y por qué ahora? Bueno, porque estamos por lo menos en el sur de América Latina y el Caribe en momentos casi que de comienzo del semestre, ¿verdad? Del semestre y del año universitario y de educación en general. Y me parecía oportuno traer, entonces, este tema sobre la educación superior y la educación universitaria en América Latina y el Caribe. Para eso, recordemos brevemente, como hacemos siempre, alguna información, algunas cifras para darle contexto a este tema. Y voy a utilizar los últimos datos que tiene la UNESCO y ESALC concretamente sobre el punto. ¿Qué es lo que nos muestran estos últimos datos? Que justamente en nuestra región latinoamericana y caribeña es una de las que más avanzado en lo que refiere a la tasa bruta de matriculación en educación superior. Y que de acuerdo a los últimos datos disponibles se avanzó de un 23% a un 52% en 2018, que es el último dato disponible. Esto es una muy buena noticia y además hay una segunda muy buena noticia y es que en el marco de este aumento generalizado que llega al 52% de la educación superior en América Latina y el Caribe, hay un aumento en el acceso de las mujeres a la educación superior. Por supuesto que es una tendencia que veníamos observando hace muchos años, en los últimos 20, por centrarlo, ¿verdad?, en este siglo. El aumento justamente de las matrículas femeninas en las instituciones universitarias de América Latina y el Caribe muestra también el resultado de alguna de las políticas que activamente se han desarrollado en la región para promover la igualdad de género en el ámbito educativo. Pero también, si miramos un poquito más, encontramos algunas noticias que quizás ya no son tan alentadoras o tan buenas y es cuando miramos la relación entre el acceso a la educación superior y el perfil social y económico de los estudiantes. ¿Quién aparece allí? Nuevamente la desigualdad que hemos analizado en varios de los programas aquí en Infoclaxo, porque allí nos damos cuenta que las matrículas se concentran en los estratos sociales con mayores recursos de la sociedad. Por ejemplo, entre el 2000 y el 2018, y siempre de acuerdo a los datos de IESAL, CUNESCO, el porcentaje de crecimiento de la tasa bruta de matriculación entre las personas más pobres de la región fue del 5%, llegando a alcanzar el 10%, ¿sí? En 2018. Mientras que entre las personas con más recursos, el crecimiento fue del 22% y llegaron a alcanzar una tasa en 2018 de 77%. Repito para que quede claro, ¿verdad? Si miramos los sectores de menores recursos, alcanzan una matriculación del 10%. Mientras que si miramos los sectores de mayores recursos, llegan en 2018 casi al 80%. Obviamente, tenemos que esperar un poquito, pero las cifras, estas cifras, esta brecha de desigualdad que estoy mostrando, seguramente se va a acentuar con los escenarios de exclusión que se produjeron o se acentuaron producto de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa en general con la educación superior en América Latina? Si tenemos que ponerle un número, hoy podemos decir que en nuestra región tenemos aproximadamente 30 millones de estudiantes en educación superior. Y que, como dije, esto ha ido creciendo año a año, ¿sí? Con un crecimiento aproximado del 4% anual. En algunos países más, en otros países menos, como siempre pasa al interior de América Latina y el Caribe. Ahora bien, cuando vamos a mirar ese crecimiento, cómo se da, cuáles son sus características, a excepción de algunos países, como el caso de Argentina, de Cuba, de Uruguay, en los otros países de nuestra región encontramos que el crecimiento proporcional es mayor en los sistemas de educación superior privada. Recordemos que los sistemas de educación privada, obviamente, tienen una primer barrera a la entrada, que es la necesidad de pagar para recibir esa educación. Por ejemplo, en el año 2017, la educación superior privada representaba la mayor parte en Chile. El 84% de la educación superior en Chile es privada. El 74% en el Perú, el 73% en Brasil, y así podríamos seguir analizando otros países. El promedio para toda la región latinoamericana es de 54%. Entonces, ¿por qué traer este tema aquí? Porque, una vez más, esto primero nos muestra las profundas desigualdades en el acceso a algo tan básico como la educación, en este caso, la educación superior, que es un derecho, ¿sí? Las profundas desigualdades al interior de los países y también entre los países de América Latina. Aquí, además, encontramos diferencias en esta relación entre lo público y lo privado, porque, como mencioné recién, el promedio de educación privada es del 54% en América Latina, pero en algunos países, Chile, Perú, Brasil, los que mencioné recién, es bastante mayor. Ahora bien, también hay otro punto que creo que es importante. Cuando miramos esos millones de estudiantes de educación superior, cómo se distribuyen a lo largo de América Latina y el Caribe, vemos que el 96% de la matrícula está solo en 8 países de la región. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela. Por supuesto que allí tenemos también muchos de los países más poblados de América Latina y el Caribe, pero en esos 8 países está el 96% de la matrícula. El último punto que me gustaría dejarles planteado como reflexión, como elemento para pensar hacia adelante, es justamente esta idea de la relación entre lo público y lo privado en la educación superior. Y, en definitiva, también el proceso, en algunos casos y en algunos países, de mercantilización y de privatización de la educación superior que está viviendo nuestra región. Recordemos que la educación superior es, además, uno de los objetivos, es decir, el acceso a la educación superior como un derecho, ¿verdad?, como un bien público, como un derecho para todos y todas, es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo definida por los países en Naciones Unidas. Es, concretamente, el objetivo 4, la meta 4.3, que dice que para 2030 tenemos que asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos y todas a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida, incluida en esto, la enseñanza universitaria. Y que, por supuesto, esto se relaciona con otros de los objetivos de desarrollo definidos para la Agenda 2030, como son el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, la igualdad de género, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que quiero plantear es la necesidad de volver a colocar la defensa de la educación superior, la lucha por la educación superior como un bien público y como un derecho humano. Anudado esto, por supuesto, a los procesos que en cada uno de los países se están dando para trabajar en esta dirección, pero sin olvidar que ésta debe ser también un planteo en la agenda de los procesos de integración regional. Ese era el punto que quería abordar hoy contigo, Gustavo. Karin, antes de que termines agradeciéndote, como siempre, por la columna, primero, quería si podías repetir nuevamente esos datos de cómo los sectores de menores recursos, ¿cuántos están representados en la educación superior y cuántos son los de mayores recursos? Porque ahí escuché un 10 y un 80, es tan grande la diferencia entre cómo pueden acceder a la educación superior. Exacto, eso si comparamos los datos, digamos, el crecimiento, ¿verdad?, en la tasa bruta de matriculación entre los más pobres de la región y las personas que tienen más recursos. Ahí vemos que en 2018, digamos, encontrábamos de las personas de menores recursos un crecimiento de apenas, digamos, que llegan a representar apenas el 10%. Y entre las personas de mayores recursos son el 77%. Si vamos comparando cómo crece esto año a año, entre los más pobres, la tasa de crecimiento es menor al 5%, la tasa de crecimiento anual, mientras que entre los de mayores recursos, la tasa de crecimiento es mayor al 20%. Pero creo que los números a retener es esa distancia entre el 10 y el 77, o entre el 10 y el 80, si tú quieres, en términos de la tasa de matriculación en educación superior. Karina, en ese término, y ahora sí para terminar, a ver, casi es como un decir popular de lo transformadora que es la educación, de lo que genera como transformación, no solo de manera individual, sino a nivel social, digo, pero ¿cuáles te parece que serían los datos a representar con respecto a los niveles de transformación que es la educación superior en los sectores, por ahí, más postergados, en los sectores más pobres de América Latina y del Caribe? Y es como la base para todos los derechos, ¿verdad? Por eso insistía en esta idea de la educación superior como un derecho y como un bien público y la necesidad del acceso para todos y para todas a las distintas formas de educación superior, pero, digamos, completando ese ciclo. ¿Para qué? Para poder tener, entre otras cosas, por ejemplo, acceso a un trabajo de calidad, a un trabajo digno, a un trabajo decente, para generar mejores herramientas en general para la vida, ¿verdad? Por eso creemos que este tema es muy importante y es muy importante recordarlo en este mes de febrero en que se están preparando muchos países, por lo menos en el sur de América Latina y el Caribe, para comenzar su año lectivo y, bueno, en las condiciones agravadas o dificultadas por la pandemia. ¡Gracias!